Este pequeño acto tiene como finalidad general en nuestro desigualdismo el amor a la profesión médica. El hecho de que portemos nos da identidad de profesionalismo, de pulcritud, que es lo que nosotros como médicos debemos reflejar a la sociedad por el puro hecho de que ellos pondrán su vida literalmente en nuestras manos. Entonces nuestra bata debe representar todo ello, todo lo que es el humanismo, la pulcritud, el profesionalismo que caracteriza a lo que es la profesión médica. Tienen que echarle muchísimas ganas, que no pueden desistir a la primera y que tienen que estar insistiendo en su trabajo. Que lo vean en una posibilidad de que el espacio que están ocupando se lo disputaron por 1.540 jóvenes que tenían las ganas de estudiar medicina. Y que en ese proceso pues lo sigan, lo sigan trabajando. Reiterarles todo el esfuerzo que realiza la institución, todo el esfuerzo que realiza la administración de la escuela, encabezado por su director, el doctor Roberto Nava, por William, por todo el equipo administrativo que está ahí con ellos. Valorar pues todo el esfuerzo que está realizando la universidad, por todo lo que realicen. Entonces una vez más reiterarles, gracias por confiar en la Universidad Autónoma de Zacatecas, los padres de familia. Tenemos todos los días trabajando para que la función sustantiva, lo que realiza la universidad se mantenga. Que hacemos un gran esfuerzo, que su unidad académica es de un gran prestigio. Está acreditada, que está trabajando para hacer lo que nos toca hacer. Y por supuesto entregar jóvenes médicos muy consistentes a las sociedades estratégicas. Muchísimas gracias, enhorabuena y bienvenidos a su gesto. ¡Un, dos, tres! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!